En Loren, a ti ni te conoce, mi amor. Yo dije, la próxima vez vengo con Yulay. Me dijo, ¿con quién tú vienes? Con Yulay. Con Yulay. Con Yulay. Bueno, empito, quizás a Yulay no la conozcan en Loren, pero la van a conocer. Pero a quien sí sé que conocen en Loren, es la foto total de la condesa. ¿Cómo? La foto total de la condesa. Me dice, mi amor, que esa foto... Señores, pero eso viene siendo como ventrilo. Tiene bollo grande, muy grande. Grandísimo. La condesa responde a través de sus redes sociales por la viralidad de sus fotos totales y hace un llamado a la comunidad de no hacerse eco de noticias vanas y superficiales. ¿Qué dijo mi amiga y hermana? La condesa. Que si te lo agarra, te lo endereza. Lo digo yo, more. Ay, Dios. No te lo endereza, te lo traga. Sí, ella endereza. Tantos temas por tratar. Saludos para el alfa, que le fue muy bien el fin de semana. Hablando de enderezar. Tantos temas por tratar que nos afectan a todos. No. Tantos temas por tratar que nos afectan a totos. Y la gente hace viral. Una imagen en la playa, en donde totos se ve algo natural. En donde todo se ve algo natural. En totos mujeres. Cuando hablo de algún mal social y hago alguna denuncia, no lo hacen viral. O cuando totos necesitamos reunir el dinero para salvar a una persona. Luego abajo dice. Ok, more. Tantos temas por tratar. Ah, dice lo mismo. Sí. Me alegra que se hayan divertido mucho conmigo. Con mi toto. Ah, perdón. Ay, Dios. Señores, ¿quién escribió eso? Ay, la inocente paloma, ahora que habla pura de política, está indignada porque uno está hablando del semillón. Entonces, mi amor, cae conmigo. Recomendación para mi amiga la condesa. Entonces, cuando tú vayas a tratar. Se le saque cédula. Cuando tú le vayas a tratar un tema serio, problemático y todo. ¿A lo entras de baño? No. Ah, verdad. ¿Que lo entras de baño y que lo haga en la playa? ¿Por qué? Señor presidente, el agua se va por mi casa. Y cuando entonces esté hablando, se pone el micrófono aquí abajo y lo entrevista. ¿Qué tú opinas de eso? Bueno, yo de una manera seria lo que le puedo recomendar a la condesa, porque ustedes ven con unos relajos aquí. Eso la gente no lo va a tomar en serio. Condesa, sácale su cédula porque ahí vienen las elecciones. Condesa, tú sabes que la obesidad no es salud. Baje ese niño que camina, porque ese niño está muy obeso. Condesa. Yo te voy a decir algo, Condesa. Independientemente, no seamos tan fingidores, mi corazón, porque automáticamente uno se tiene una foto, que era lo que estábamos hablando en camerino. Uno verifica todo el alrededor de la foto, la suba, la baja, ver dónde. Pero quizá ella no vea ese detalle. Ay, no. Por favor, un pantilán, ¿cómo haces? Recuerden ustedes también que mi amiga y hermana la condesa, no es primera vez, mi amor, que enseña el paquete. Es verdad. Ella estaba en una actividad con una licra amarilla, mi amor, que era como una actividad de niños especiales. Se lo va a buscar por el jueves de TVT. Mi amor, ahí se le veía esa niña. Tú sabes lo que tú tienes. Tú tienes que tratar por lo menos cubrítelo un poco más y que no se vea tan vulgar. Y qué así. La arepa más grande, la arepa más grande de los medios de comunicación es la arepa de la condesa. No, y me dicen, mi amor, que ella viene siendo y le va a hacer la competencia a Ñeñeco y a León. Porque al mínimo, mi amor, eso tú le metes la mano y habla. Tú le metes la mano y habla de eso. Ay, no, pero tú estás diciendo que ella como Jen, como una ponchera y eso está feo. Ayer en Downtown Center le dieron una estrella en el paseo de la fama dominicana. Por eso fue que vine anoche. Ah, Manolo, cara de perro Osuna. Y eso no es lo que quiero destacar. Lo que quiero destacar es que el tipo es tan perro que subiendo a agradecer, le hace un foo súper desagradable a Isaura Taveras. Acechen como Isaura, lo va a recibir con amor, lo agarra, le habla, la ignora por completo, la deja atrás y se devuelve. La pobre Isaura es víctima públicamente de lo que fuimos víctimas muchas personas y seguirán siendo. Ay, no, mi vida. El desagarado de Manolo, cara de perro. Recuerden ustedes que lo primero que él es comediante. Él ahí hizo, di que una comedia. Ay, no, mi amor. Y recuerden que Isaura y ese muchacho trabajan juntos y me imagino que la forma de tratarse es así. ¿Como perros? Claro. Mi amor, qué bueno que te ganaste tu estrella tan feo. Y él se devuelve y le dijo. Pero él ni la miró. No, ni la miró. O sea, se supone que... Cuando tú subes automáticamente es saludar. Él es feo, desagradable, maleducado. Es una persona malhumorada, aunque es buen humorista. Mira qué cosa. Es malhumorado. ¿Qué es por lo que yo dije? Malhumorado. Malhumorado. No lo repitas, more. No lo repitas. Bueno, pero yo considero que tal vez el público no la escuchó, estaban aplaudiendo, no la sintió y se devuelve a saludar. Pero ella estaba en el agua. Eso tiene algo. Él tenía que verla antes de que él estuviera. Y escucharla porque ella fue la que dijo. Y con ustedes, Manolo, cara de perro. Zuna, su basura es subir su presencia. Pero quizás también Manolo pensó que era Michael Jackson que estaba allá arriba. Y no la saludó. Mira, Michael no va a querer entrar. Hablando de Michael. Esa relación con Isabel a Manolo trae demasiados problemas. Primero le he quitado en los cuartos a la policía. Que era mitad y mitad. Entonces después a los focos los votos. Por el Tazarándico en solidaridad con Isabel. Todos los problemas míos son por el Tazarón. Mis amigos son también más. Tiremelo con Adiós. Pero en el fondo, aunque no seas demagrado. Te quiero felicitar. Mis más hipócritas felicitaciones, Manolo. Pero yo no entiendo una vaina. ¿Cómo es posible que primero que, por ejemplo, que Nasla, que Raymond Poso, que tú estás dando un reconocimiento de que a Manolo? No, pero tú estás loco, mi hermano. Va a ser, mi amor. Nasla Bogar es una excelente actriz. No, hace un buen trabajo, pero no tiene la trayectoria que tiene Manolo Zuna. Mi vida, ven, que te voy. Mira, lo voy a educar. Edúcalo, por favor. Y cielo, mira, esas son unas estrellas que se están poniendo como en el salón de la fama, el pasillo de la fama, frente a Downtown. Ya a Nasla se la entregaron el año pasado. A Raymond y a Miguel también. A Chedi también. También se la han entregado entonces este año a cinco figuras como Fran Peroso, como Judith Rodríguez y como a él, mi amor, le entregaron sus estrellas. Así que aprende, mi amor, que no todo es el edificio rojo. Tú sabes que también hay un paseo de estrellas en la avenida Churchill, desde el frente de la Acrópolis, creo que llega hasta la 27 de febrero. Creo que eso lo inauguró Nuria Piera, creo que fue la primera reconocida. Bueno, mi amor, hay varias. Tú caminas por ahí, hay muchas estrellas, pero mi amor, el de San Pedro, él acaba de llegar para acá, déjalo que conozca las cosas de la ciudad. Sí, déjalo que conozca. Señores, gracias de verdad por la invitación. ¿A dónde? Me iban a poner mi estrella este año, le dije que lo dejáramos para el próximo año, que me voy a sentir más lista, más preparada. ¿Cómo se llama la avenida principal de San Juan de la Maguana? Se llama 27 de febrero. Ahí es donde la vas a poner. Ahí es que deberían de poner tu nombre. En San Juan de la Maguana, óyeme, San Juan de la Maguana, esquina Moca. Ahí está, Yulay Piña. Lo que sí le puedo decir es que en mi pueblo, San Juan de la Maguana, me decretaron. Persona valiosa. Ah, pero ustedes no me dejan culminar. Moisés Arce vuelve a ser víctima de las humillaciones por no querer salir del clóset. Otra vez. Cada vez que sus compañeros tienen la oportunidad de humillarlo, lo humillan. Y los invitados también. Y no eso, mi vida. En cada grupo siempre humillan al pájaro y al loco. En ese grupo siempre humillan al pájaro. ¿Y quién es el loco? El loco. No hay nadie. El pájaro es Moisés. Tíralo. ¿Tú eres heterosexual, bisexual o cómo te definen? Heterosexual. No sé tú. ¿Cómo tú sientes la pregunta de él? ¿Cuál es la vez que te hace una pregunta? ¿Qué tú sientes? No sé, su pregunta está rara. Pero más rara están las respuestas si se la hacen a él. ¿Y tú qué te consideras? Ay, madre, yo quedé loca. Yo estoy aquí para preguntar, no para responderte. ¿Tú eres heterosexual, bisexual o cómo te definen? Heterosexual. No sé tú. ¿Cómo tú sientes la pregunta de él? ¿Cuál es la vez que te hace una pregunta? ¿Qué tú sientes? No sé, su pregunta está rara. Pero más rara están las respuestas si se la hacen a él. ¿Y tú qué te consideras? Ay, madre, yo quedé loca. Yo estoy aquí para preguntar, no para responderte. ¿Cómo tú eres, Moisés? Lo que está ahí está no es espejuelo. Es que no tengas una muchacha. ¿Verdad con esa colita, ese pintalabio que tenía? No, 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 no. Mira. Y el propósito también de convencer a la gente, dame un pesito. Mira, siento que el trabajo de mi amigo Moisés Arce ha caído mucho. ¿Por qué? Cuando él inició, él llevaba su carrera muy bonita, entrevistando figuras internacionales, haciendo comentarios, mi amor. No tanto de farándula. Sí. El tipo se metió a la farándula, ahora todo el que se sienta ahí le dice pájaro. Todo el que se sienta ahí le dice ridículo. No, no lo merece. Todo el elenco del programa lo mantiene humillando a él. Quiero cerrar el programa con una pregunta para nuestras dos damas. Ok, dime. Para nuestras dos damas verdaderas. Yo pensé que era para Michael y para mí. Cuidado. Si ustedes supieran que Moisés es hétero, pero que físicamente se ve así como se ve. No, More, mira, no. No, no se lo termina de pregunta. No, no, ni termine. Entonces, la primera pregunta. ¿Tú te atreverías a perder esa virginidad de cinco o seis años con un hombre como Moisés Arce? Me quedaré jamona. Me quedaré jamona, queso y salamona. Así que de esta forma terminamos diciéndole a Moisés Arce. Diablo, mano, que tú eres fuerte. Te entraste. Porque yo es que soy un pájaro. Y él no es feo. Y pago mi dinero. Yo no le pagaría un pájaro así. Él no es feo. Pero me hacía el hombro, pasó la pita así. Me liberé, me liberé, me liberé. Señores, Moisés no es feo. Moisés, yo te quiero. A ti lo que te hace falta es deparasitarte. Vémate una cruz blanca y sal de esa barriga. Para la barriga. Listo. Listo.